La primera competición junior de triatlón En el triatlón lo que cuenta es la resistencia, ¿de acuerdo? A mí la bici no se me da muy bien Yo llevo peor lo de nadar, en cambio es tu fuerte Sí, pero no puedo ganarte corriendo y eso que lo intento ¿Está claro? Déjalo en mis alas Ah, hola Alfred ¿Tomarás parte en la carrera? Sí ¿Y cómo te las arreglarás para ganar? No sé, pero lo haré lo mejor que pueda Si yo participase seguro que no perdería Sí, serías un buen contrincante Entonces, ¿por qué no participas? ¿Has olvidado que tengo el ala herida? Ah, sí, tienes razón Qué pena tan grande Harry, ¿también te vas a presentar? Sí, lo haré, pero no creo que pueda vencer a Alfred Eso nunca se sabe, Harry Nunca Sin duda hay alguien que le ganará a Alfred ¿Eh? Mañana empezaremos la sesión de entrenamiento, Alfred Ya ¿Qué te pasa? ¿No tienes buen aspecto? Me parece que Dolph quería tomar parte No se puede competir con un ala rota Qué lástima Escucha, Alfred Eres un atleta perfecto Nadie podrá vencerte en la carrera Lo sé No esperes demasiado Claro que lo espero Vamos, Alfred Vas muy despacio ¡Acelera! Vamos, inténtalo Vamos, Wendy ¿Qué te pasa? Dale, calla Lo sé, pero no puedo más ¡Wendy! ¿Te encuentras bien? Dame un poco de agua No tenemos Pues dame cinco minutos ¡Imposible! Todos entrenan duramente, ¿sabes? No querrás que Alfred te gane la carrera, ¿verdad? Uno, dos Uno, dos Uno, dos ¿En serio? Uno, dos Uno, dos Impúlsate más con las alas ¿Qué os pasa? Estamos descansando Tened cuidado Hoy hace mucho calor ¿A ti qué te importa? Buena suerte, Wendy ¡Maldita sea! ¡Vamos, Wendy! ¡Levanta! ¡Eso es! ¡Mantén el ritmo! ¡Ah! ¡Wendy! ¿Cómo te va, Wendy? Siento que me muero poco a poco Pido, hoy no le veo ¿Dónde está? Cuando me lo tomo con más calma, ¿sabes? ¿Por qué no hacemos unos kilómetros, Wendy? No puedo ganarte, Alfred Para practicar, ni se gana ni se pierde Además, lo que hago peor es la bici ¿Ah, sí? ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Vamos! 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 Me alegro de que no sufrieras más que una rozadura. Wendy está aún peor, creo yo. No debisteis hacerlo, Alfred. Yo le convencí. Pero fue Wendy quien te embistió. Estáis empatados. No creo que debo ir al médico. Claro que sí, Wendy. ¿Necesitas una revisión completa? Beth, ya te dije que no era nada. Pero no lo sabría sin haber ido al médico, Wendy. Eh, Stone, ¿qué te pasa? Tienes mala cara. No me he sentido bien desde que empezaron las vacaciones. Oh, te encuentro más pequeño de lo normal. Es que he mermado. Me siento como una hoja caída sin ánimo para nada. Menudo problema tiene. Bueno, ya estoy algo mejor. Estás herido, Wendy. Tomarás parte en la carrera, ¿verdad? Sí, pero no es nada. Me alegro. Hasta luego. Eh, Stone. Acabas de decir que estás mejor. ¿Has tomado algún medicamento? Ay, sí, es uno nuevo, ¿sabes? Funciona por arte de magia y el médico está sorprendido. Ah, sí, ¿cómo se llama? El nombre no lo recuerdo, pero lo vende Falco en la farmacia. Discúlpame, ¿me ayudas, por favor? Hola, señor Falco. Ah, hola, Dolph. ¿Podrías despacharme esta receta? Veamos. Sí, esto lo tengo. Debes estar muy mal, Dolph. No es para mí, es para Wendy, mi amigo. Bueno, veamos. Hola, de nuevo. He venida por la medicina de Wendy. Lamento haberte hecho esperar. Gracias. Un momento, Dolph. Aquí tienes el cambio. ¿Qué tal, Stone? Ah, vengo por mi medicina de siempre. Ah, ¿es que no mejoras? Sí, mejoro, pero el médico dice que debo continuar con el medicamento. Ah, comprendo. Ah, a ver, a ver. ¡Grabby, hay algo de lo que te quiero hablar! No, no quiero ser un ladrón. Vaya, qué respuesta. He aquí un ladrón que no quiere ser ladrón. No soy un ladrón. Te vi, ¿sabes? Te vi coger unas canicas en la juguetería y eso es robar, ¿o no? Es que brillaban tanto que... Te verás, ¿es tu enfermedad? Una vez robaste el rubí del rey, ¿no es cierto? Mira, el rey vendrá para estar presente en la carrera. Y yo le diré... ¡Grabby, sigue cogiendo todo lo que brilla! ¡Basta! Bueno, si estás dispuesto a hacerme un favor, no le diré nada al rey o a nadie más. ¿Qué demonios quieres que haga? Algo que es muy fácil para ti. ¿Ves? Esta es la farmacia de Falco. La ventana de arriba siempre está abierta, así que por ahí se puede entrar y... ¿Quieres que he cojado allí? ¿Hasta dónde iremos hoy? Hemos venido muy lejos. Detengámonos un rato aquí. ¡Grabby, esto ya ha rotado! ¿Ah? ¡Ah, vamos, Wendy, gallina! No hemos hecho nada del otro mundo. ¿Cómo vas a ganarle a Alfred así? Tienes razón. Porque tú quieres ganar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿por qué no tomas esto? ¿Qué? Pruébalo, es muy bueno. Te dará mucha energía. ¿De verdad? Apostado, seguro. No. ¿Eh? ¿Qué? No, nada, nada. ¿A qué sabe? Es dulce. ¿De veras? ¡Qué bien! ¿Y cómo te sientes? ¿Qué? Digo, que si te sientes más fuerte ahora. En absoluto. Me ha dado mucho sueño. ¿Qué dices? ¡Grabby, cómo te pillé! ¿Qué pasa con Gravity? Ah, nada, nada. Esto es muy extraño. El señor Falco tomó un frasco de la estantería con píldoras rojas. Lo vi con mis propios ojos. ¿Qué te pasa, Wendy? Ay, cuando lo sé. Cada vez siento más y más calor, calor, calor. ¡Ay, ya funciona! ¡Me siento más fuerte! Así es, porque ya estás más fuerte, Wendy. ¡No puedo parar! Está bien. ¿Por qué no corres por el camino entonces? ¡Boo, claro! ¡Boo, qué me disminuí de papá, boo! No importa, Wendy. Tú lo que tienes que hacer es volar. Vale. ¡Ay, madre! ¡Fenomenal! ¡Un éxito enorme! ¡Ya estoy de vuelta! ¡Eres fantástico, Wendy! ¿Por qué no pruebas ahora con la bicicleta? ¡Eso! Lo conseguimos. Nadie será capaz de vencernos ahora en la carrera. ¡Vamos! Podríamos que su majestad viese la salida en la carrera. Ningún problema. Lo hará con mucho gusto. Nos sentiríamos muy honrados. ¡Qué multitud! ¡Mire cuánta gente! Sé que te has entrenado con ahínco, Alfred. Tú también, ¿no? Y dicen que eres el favorito. ¡Ni hablar! ¡Aquí hay chicas muy veloces! ¡Eh, Wendy, ven! Hoy es un día especial. Puedes tomarte dos píldoras. ¡Boo, píldoras! Toma una antes de salir y la otra cuando veas que pierdes energías. ¡No lo olvides! ¿Cuál? Vale. No, tenía miedo y te buscaba por todas partes. Tienes la victoria en tus manos, Wendy. ¡Eh, Alfred! ¡Buenas suerte! ¡Gracias, dos! Oh, Stone, ¿vienes por tu medicina habitual? Sí, estas deben ser mis últimas dosis. Me alegro de que hayas venido. Voy a ver el triatlón, ¿sabes? Lamento molestar. No importa, pasa. Será la última vez que pase por esa puerta. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede, señor Falco? Faltan algunas de tus píldoras. Las puse aquí. Llevé dos la semana pasada. ¿No lo recuerda? La nariz se vuelve como la trompa de un elefante. ¿Y si se toman muchas? ¿Y si se toman muchas? En sus marcas. Aguardan a que usted dispare el arma, majestad. ¿Tiene balas de verdad? No, no es más que un cartucho vacío. Qué aborrimiento. ¿Listos? Los contendientes se dirigen al estanque porque van a cruzarlo a nado. Al otro lado, tienen sus bicicletas para volver aquí. ¡Vamos, pato! Por favor, majestad. Abstenganse de animar a nadie en particular. No estaría bien. Los contendientes darán una vuelta al pueblo y se dirigirán a la iglesia, donde abandonarán sus bicicletas y vendrán a la pista. Así, Wendy, sigue así. ¡Vamos! Mirad eso, Wendy, va en cabeza. No me lo puedo creer. Llegará primero ese pato. No sé, majestad. Ahora tienen que dar la vuelta al pueblo y luego volverán aquí. Esa es la meta. ¡Stuy bien! ¡Gracias! ¿Dónde está? ¡Idiata! ¡Adelante Wendy! ¡Lo has conseguido Wendy! ¡Lo has conseguido! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Hace tiempo que no me divertía tanto! ¿Y tú, Frank? Debemos anunciarles algo antes de la ceremonia del premio. Su Majestad en persona se ha ofrecido para entregar el galardón. Ahora viene por la pista. ¡Gracias! 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 ¡Mira, señor Falco! ¡Oh, Dios mío! Wendy, ¿qué te pasa? ¿Sí? ¿Qué es, Alfred? ¡Voy! ¿Qué le pasa a mi nariz? ¡Voy! ¿Qué me pasa? ¿En qué se convierte mi precioso pico? Estoy en un apieto. ¡Ayúdame, Alfred! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Uy!